¿Consciente en contraer matrimonio con Paloma, ser su marido y así amarla y respetarla? Pero, ¿quieres contestar de una vez? Sí, sí, como... ¿Consciente en contraer matrimonio con Paloma, ser su marido y así amarla y respetarla? ¿Puedo pedir el comodín del público? ¿Pero qué comodín del público? A ver, los que penséis sinceramente que tengo que decir sí, levantad el brazo. Y los que penséis que tengo que decir no, bueno, pues no hagáis nada. Es que estamos ahí en aguas... ¿Usted qué dice? ¿Es usted el que tiene que responder? Es un si es, no es. Es que no... ¿Me puedo repetir la pregunta? Mira, vete a la mierda. Venga, cariño, cariño. Es de la importancia de una tontería. Hemos venido a jugar, pero si es lo importante jugar. Menos mal que no he dicho sí. Si digo sí, no está fría la ceremonia cuando estoy separado. Así es. De todas formas, señor juez, le voy a decir una cosa. Que todo esto de las bodas en los juzgados está muy bien. Pero que como dice mi amigo el Fumi, no se canse. Que como en casa de los padres de uno, en ningún lado.